Rúa, Rúa, Rúa Bendiciones queridos hermanos, hoy es el domingo de bautismo de Jesús. Jesús fue bautizado en el Jordán, escuchamos el Evangelio y vamos a ver qué podemos aprender este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo proclamaba Juan, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y el Espíritu, que bajaba hacia él como una paloma. Se oíó una voz desde el cielo, tú eres mi Hijo, amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como podemos ver en la imagen detrás, vemos quién estaba presente en el bautizo del Señor. Juan el Bautista, junto con un grupo de gente, estaba el Hijo de Dios, con el Espíritu Santo y el Padre Celestial. Podemos aprender de esta actitud de Jesús, la humildad. Jesús no necesitaba el bautismo, pero lo recibió para que nosotros aprendamos la humildad. Después, San Juan nos dice, os bautizará con el Espíritu Santo, no solamente con agua, con el Espíritu Santo. Y también vemos como el Dios Padre dice, esto es mi Hijo predilecto. A él lo tenéis que obedecer, en él me complazco. ¿Qué aprendemos de Jesús? Humildad, el Espíritu Santo y también la obediencia. Cada uno de nosotros tiene que tener tres elementos. Si hay humildad, Dios entra en este corazón. Si pides el Espíritu Santo, lo recibirás, porque Jesús te lo va a mandar. Y si obedeces al Padre, entras en la voluntad del Padre. Y tú, cada día, serás sepultado en Cristo por el bautizo, pero también resucitarás con Él. Porque no eres tú, es Jesús que vive en ti. Ojalá que este bautizo del Señor, de este domingo, entre dentro de tu corazón y te recuerda la fecha de tu bautizo. Cuando te estuviste bautizado, en aquel momento, tu voluntad fue entregada a Jesús y Él empezó, con humildad, con el Espíritu Santo y la obediencia al Padre, llevarte para el cielo. Amén. Dios te bendiga, la Virgen María te proteja todos los días de tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la Divina Bauta. Amén. 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 Amén.